¿Se te acabaron las ideas de publicaciones para tus redes sociales? Estás viendo el video correcto. Hoy quiero compartir contigo 5 cosas que yo hago para generar nuevas ideas. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniela, bienvenidos a Inventiva. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenido y bienvenida. Aquí platicamos sobre diseño gráfico, marketing digital, manejo de redes sociales y muchos otros temas misceláneos que sé que les van a ayudar en esto del emprendimiento online. Busca otras cuentas dentro de tu nicho. Es decir, busca páginas o cuentas que estén publicando contenido similar al tuyo. Trata de ver cómo están haciendo las publicaciones, de qué temas están platicando, cómo abordan los temas. Ojo, no se trata nada más de copiar y repostear la información. Si decides repostear, te recomiendo que etiquetes a la cuenta, uno, para darle crédito y dos, a veces sus seguidores ven la etiqueta y visitan tu cuenta. Eso te puede ayudar a tener más alcance y nuevos seguidores orgánicamente. Tip número 2. Diversifica y expande tu contenido. Vamos a tomar un panadero como ejemplo. Imagínate que este panadero sube fotografías de los panes que tiene en stock y de cuánto cuestan cada uno. Él, además de hacer eso, podría enseñar a hacer pan, mentorizar a otros panaderos o ayudar a la gente con la gestión de sus panaderías. El tip número 3 que es mi favorito y me encanta hacer y lo hago todo el tiempo es visitar grupos en Facebook. En estos grupos las personas generalmente piden recomendaciones de algún producto o servicio o postean las dudas que tienen. Me gusta mucho visitar los grupos y ver qué es lo que necesita la gente para entonces hacer un video sobre eso, regresar, buscar el comentario de quien lo posteó y decirle Aquí está la información que necesitas, yo te puedo ayudar y compartirles mi video. Hace poco lo hice, estoy metida en muchos grupos de diseño, de Photoshop, de ilustración, de un montón de cosas en Facebook. La cosa fue que alguien pidió una recomendación sobre tabletas gráficas. Resulta que hace un par de meses compré la mía, entonces decidí hacer un review de esa tableta en particular y cuando lo terminé busqué el comentario y se lo posteé a la persona. Esto te va a ayudar en dos cosas. Primero, estás creando contenido que la gente sí está buscando y que necesita y que es relevante. Y segundo, si estás posteando con frecuencia en este tipo de grupos puede ser que nuevas personas de ahí se conviertan en usuarios para ti. Tip número 4. Me acabo de dar cuenta que YouTube muestra algunas búsquedas por las cuales las personas han llegado a tu canal. Cuando descubrí esta información me di cuenta que la gente estaba pidiendo de alguna manera contenido que no tenga y eso me ayudó a disparar un par de ideas. Te dejo el link para que lo puedas hacer tú con tu canal. El tip número 5. Colaboraciones con otras cuentas. Puedes buscar o no gente que esté dentro de tu nicho para proponerles que hagan un live streaming juntos o que tú los entrevistes en tu canal o bien que creen un post o un video en conjunto. Esto va a ayudar a que los suscriptores de la otra persona vean tu contenido y que tus suscriptores puedan ver el contenido de la otra persona. Me parece algo maravilloso porque es un crecimiento en conjunto. Chicos, muchas gracias por ver el video hasta aquí el día de hoy. Espero que esto les ayude a generar nuevas ideas. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario me lo puedes dejar aquí abajo en la cajita de texto. Yo soy Daniela y nos vemos en la próxima. Bye. Si te gustó este video compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún episodio.